bueno campero lo primero de todo que paséis un feliz miércoles que todo salga de lujo ya tenemos los perros entrenados todos los animales arreglados y estaba echándole de comer a los bichos y a venir a martigar y vamos a dar los buenos días no tienen hambre no esto que me ha sobrado ya esto de aquí hola ¿Dónde está lo que me gusta a mí? ¿Dónde está lo que me gusta a mí? Trajín con su novia. Pero mira, se ha cogido el cacho más grande y a ella la deja el más chico. ¿Cuántos años tenías? ¿Por qué pones cara de pena? No, estaba mirando. Estaba mirando, madre. Ese fue en Montalegre del Castillo. ¿Has quitado estas dos de aquí? Sí, te voy a poner chorreando. ¿Por qué? ¿Corto? Sí. Sí. Bueno, campero, puesto también lo tenemos, ya lo tenemos arreglado. Vamos para el campo a ver lo que nos encontramos igual. A ver qué sorpresa hay hoy. Que pasáis un feliz miércoles y que todo salga de lujo. Y siempre, siempre, campero para arriba. Caramo. ¡Venga!